Si tú no nos conoces, entonces va que nos resta Un menos 500 y se te acabó la fiesta Recole tus cabezas, me amigas las dos balas Nada más falta la tuya pa' tenerla completa De los PVP somos los mejores Uno se hace fuerte cometiendo errores Le voy a jugar suavecito pa' que no me llores Soy el dueño, soy el dueño, las dos balas Tengo el MP40 ready pa' vaciar el...